Agradecerles de parte del gran municipal de Girón por su notable presencia que engalana este evento tan necesario y tan valioso para la comunidad de Girón. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento para la dirección de la Reina de Girón en la disposición transitoria que en la parte pertinente textualmente dice en caso de la ausencia definitiva de la señorita Reina de Girón o de insistir inalibrar para ejercer los aspectos inherentes a las responsabilidades de la Reina de Girón y esta será subrogada por la candidata ubicada en el segundo lugar. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón tiene el honor de realizar el acto sonente de proclamación y formación de Jennifer I quien posee cualidades morales, intelectuales, culturales, físicas y espirituales que acreditan a Girón tener una digna representante de la mujer gironense. Estamos convencidos de que Jenny asumirá con responsabilidad las actividades concernientes a la alta investidura cultural y social del reinado de Girón durante el periodo 2014-2015. Pregunto, ¿qué esconde en la sombra de su merced? Pues tras de ti hay algo más de belleza, más que dulzura, algo que en realidad no se puede describir. Como la nueva Reina deseo expresarles mi cariño a su salud y aprovechar esta oportunidad para agradecer a mi familia, quien siempre me ha dado todo su apoyo. Mi objetivo es cumplir a cabalidad mi gestión desde tan alta habilidad. Estaré trabajando para afrontar los grandes problemas colectivos que afronta nuestra fecunda tierra. Pido al infinito creador, ilumine mi mente y vigorice mi cuerpo para que en este corto periodo que queda puedan cumplir con esta tarea difícil. También pido a todas las autoridades de aquí presentes sepan brindarle todo su apoyo, tanto moral y económicamente, para que así puedan cumplir y realizar obras por el cantón. Como todos sabemos, la unión hace la fuerza. Esa mujer, esa niña, esa madre, esa abuela, representada en usted, Jéssica, tenga la buena seguridad que esta institución va a acompañarle en todos sus anhelos y sueños, en la medida de lo posible, con acción social, que tiene los pequeños recursos para asistir en lo más sensible, en lo más lindo, que es acoger a aquel caído, acoger a aquel que requiere de su corazón y de sus manos. Tenga la buena seguridad que tendrá todo el respaldo, la consideración. Ahora, como Jennifer I, pasa a ser miembro de la Acción Social Municipal, un directorio que seguramente con su belleza, su dulzura y sobre todo su capacidad va a ser muy saludable de su presencia en este directorio. Por esa nueva etapa de vida que tiene Jennifer I y por esa presencia en el directorio de Acción Social, como nueva autoridad distintiva de nuestro cantón, les invito a todos a hacer este fin. Saludos.